hola hola cómo están nuevamente estoy con ustedes este en la casa de mi amiga corte la transmisión porque este por el motivo es que su hijo está en casa y es por eso que no 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 grabé mucho pero ya desayuné los frijolitos con tortillitas y ahora estoy aquí en una finca donde venden plantas entonces yo voy a llevar unas cuantas plantas para revender donde yo vivo amigas y amigos como pueden ver aquí está lleno de plantas por aquí entonces aquí voy a comprar mis plantas aquí hay crucia por el carbo es de ceriza entonces aquí voy comprando mis plantas groto todo clase de de plantas amigas y amigos como están cuando están conectados y todavía sigo aquí en la 200 o sea en el chrome o en un homster y luego voy a girar desde allá en un orlando y cómo están cuando están conectados aquí si hace demasiado calor amigas y amigos como están espero que estén bien esté aquí pues vengo a coger unas cuantas plantas para revenderlas como pueden ver aquí este aquí hay por el carbo y el groto saludo desde aquí en chrome amigas y amigos y yo les quiero mostrar a mí yo creo que se me olvidó traerlo en la casa se me olvidó traer el tomate se quedó el tomate allá entonces yo fui con bueno una señora la conocí a través por youtube entonces me pidió hoja de calabaza y hoja de 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 whisky entonces yo lo voy a dejar allá por chrome no perdón por por homster el día de ayer el día de ayer entonces la señora es mi paisana ellas de neva piche y luego este saben que me regaló ella la verdad es una señora buena persona entonces me dice mire yo te traje un regalo y entonces me regaló el tomate de palo pero la dejó en su refri mi amiga y se quedó allí en la casa de de mi amiga entonces mire que me regaló mi amiga bueno no es mi amiga es mi amiga es una amistad que la conocí a través por por el youtube y por las hojas de las calabazas y lo fue a dejar en su casa y me regaló este traje amigas y amigos es tan bellísima ese es ese traje este de neva entonces me lo regaló es nueva huele huele nueva es nueva y está linda gracias a ella ella vive aquí en el homster y me regaló una sirvieta para las tortillas amigas y amigos dice ella que ella lo hace aquí lo pone a tejer y ella 20 si ustedes quieren comprar pueden pedirme mandarme el mensaje o llamarme en mensajer y les puedo dar el número de ella para que ustedes pueden comunicar con ella entonces ella vende la sirvieta al igual que la blusa o el guipil este es o ese es guipil entonces este neva entonces muchas gracias a mi amiga entonces amigos y amigas voy a cortar la transmisión porque yo voy a llevar lista de mis mata entonces cuando ya voy saliendo aquí voy a hacer otro vídeo para salir amigas y amigos muchas gracias por ver mi vídeo por conectarse saludos desde aquí en homster estoy aquí en homster por chrome en la 204 espero que le hayan gustado mi vídeo amigas y amigos nos vemos cuando yo voy a salir aquí yo tomo otro vídeo muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo